Hola, buenas. Somos los autores del cuento Combate en Primavera. Yo soy Sara Barreiro. Yo soy Alejandro González. Los dos somos maestros y esperemos que os guste nuestro cuento. Bueno, las ganas de escribir a mí personalmente me surgieron en un momento en el que veía que necesitamos un referente cultural o los niños necesitan ese referente cultural con el que empatizar y sentirse todos unidos. Entonces decidimos crear este cuento a partir de las historias que nos iban contando las familias. Y bueno, de las experiencias que vivíamos. A mí las ganas de escribir me surgieron desde pequeña porque se me había gustado escribir en un diario pero nunca lo he compartido y pues como surgió la ocasión en este momento decidimos hacer este cuento como bien ha dicho mi compañero. Bueno, lo que nos lanzó a escribir esta obra fue el momento de estar toda España confinada a la vez bueno, aparte de casi toda Europa y pues nos surgieron las ganas de poder compartir las experiencias y emociones, sentimientos que todos estábamos viviendo de manera común. Nos lanzó a escribir nuestra obra el conocer las situaciones reales de nuestros alumnos y queríamos plasmarlas en un libro. Aparte, bueno, pues el confinamiento dio más tiempo para producir más cosas y nos lanzamos a ellos sin ningún miedo. Efectivamente. Bueno, el libro trata sobre las experiencias de una familia en particular los dos hermanos, los dos niños y cómo van viviendo este proceso, esta etapa de sus vidas que tiene sus partes buenas, más bonitas, más feas, más llevaderas pero al fin y al cabo siempre les otorga un aprendizaje que les servirá en su vida seguramente a largo plazo. No tengo nada más que añadir. Lo ha resumido perfectamente. Bueno, pues tiene varios. La primera es que es un cuento bilingüe que es interactivo entonces los niños que lean el cuento podrán crear su propia historia intentar mejorar la nueva normalidad si es que quieren y sacar algunas emociones o sentimientos que se hayan quedado fosilizados. Además trata distintos valores como la inteligencia emocional la igualdad de género el valor y el respeto por la familia y por los seres mayores y distintos valores que irías encontrando a lo largo del libro y que serán muy enriquecedores para los niños. Pues la verdad es que sí que tenemos en mente escribir un nuevo libro. Hemos estado pensando que nos nos ha llenado mucho hacer este cuento y nos gustaría generar más cuentos o libros relacionados con la educación los valores que entiendan distintos conceptos o conceptos difíciles Sí, ha sido un proceso muy bonito y enriquecedor que hemos disfrutado mucho y nos encantaría volver a repetirlo además la editorial nos ha apoyado mucho y creemos que es una herramienta útil para el aula para nosotros en nuestra profesión como maestros para las familias y queremos seguir ayudando a este pequeño mundo que es la infancia. Pues lo que más nos ha gustado de la editorial es que a pesar de las circunstancias han estado ahí siempre y y han hecho bueno, el resultado del libro nos ha encantado así que Ha sido una editorial profesional ha cumplido los plazos de acuerdo a lo pactado además nos han dado apoyo respondieron bastante rápido e incluso se han mantenido bastante activos durante la pandemia lo que habla muy a su favor Sí Pues nada muchas gracias y esperemos que lo disfrutéis y ¿Qué es lo que más? Sí ¿Qué es lo que más? no ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Gracias por ver el video.